Y una mujer exportadora del virus del VIH abandonó a su bebé de días de nacida en el Hospital Francés. Nos trasladamos en vivo hasta nuestra unidad móvil, José Leo Alba, que es lo que dice la Defensoría de la Niñez acerca de este tema. Adelante. Se escutamos con Minerva Guerrero, que nos amplía qué acción va a tomar la Defensoría de la Niñez sobre el caso de una supuesta bebé abandonada en el Hospital Francés. Buenas noches. Informar a la población que la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, de la cual dependen estas Defensorías, ha tomado conocimiento del caso de esta bebé y ha realizado todas las acciones correspondientes que por ley le confieren como atribución. Le ha brindado la contención, las diligencias, el acompañamiento, todo lo que significa tener una bebé en neonato. Nosotros hemos brindado todo el apoyo necesario y vamos a seguir brindando todas las atenciones y el apoyo que esta bebé necesite. ¿Qué pasa con los medicamentos, los alimentos, la ropa que la bebé necesitaría? ¿Quién va a correr con esto porque están ausentes los padres? Nosotros, como Defensoría, estamos haciendo todas las diligencias y brindando el apoyo necesario para que esta bebé haya sido dada de alta y luego pueda ser ingresado a un centro de acogimiento como una medida de protección en ausencia de los padres. ¿Cuándo le van a dar de alta? La bebé ya está dada de alta, lo que significa que no tiene una infección y que se va a determinar dentro de unos 3 meses, unos 45 días, si ella es portadora del virus. Ahora, ¿el hospital le dijo que tiene que tener un trato especial en el hogar de acogida? No, la bebé está bien, ese es el criterio médico de que ella está de alta y que está en un buen estado de salud y no tiene infecciones. Por lo tanto, podrá ser ingresada a un centro de acogimiento y tener una alimentación y una atención normal como otro bebé. Sobre los padres, ¿qué acción va a tomar la Defensoría también? Nosotros vamos a concluir a las investigaciones, vamos a poner a conocimiento judicial quienes determinarán como autoridades competentes las sanciones correspondientes que por ley pueden hacer. Muy bien, muchas gracias. La palabra la Defensoría sobre el caso de una bebé supuestamente abandonada en un hospital.